Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Se lo habíamos prometido, yo vengo aproximadamente dos días avisándole que hoy teníamos y tenemos una entrevista muy pero muy especial. Y quiero ser muy sincero con usted, tengo sensaciones encontradas. Por un lado estoy profundamente emocionado, estoy muy feliz. Luis, la persona que vamos a entrevistar a continuación es el rostro más visible de una de las luchas más importantes que se están liberando en Venezuela de las últimas décadas. Es una mujer que está dando la lucha por la democracia y por los derechos humanos con una valentía jamás vista. Antes de hacer el contacto tuve la posibilidad de conversar unos pequeños segundos y la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. Y se los digo sinceramente porque ver a esta mujer, lo que está haciendo, a lo que se está enfrentando, de verdad es de una valentía que yo admiro y que de verdad yo creo que todo el mundo le genera mucha admiración. Hoy está junto a nosotros y quiero agradecer al equipo producción, al equipo de María Corina Machado. Dos meses llevamos intentando hacer esta entrevista. Hemos seguido distintos protocolos de seguridad para evitar el traqueo de la locación donde está ella en estos momentos. María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gonzalo. Es un enorme placer poder conversar contigo y muy agradecida por esta oportunidad. María Corina, bueno, para nosotros es un tremendo orgullo, una felicidad gigante que des esta entrevista de manera exclusiva en Chile a nosotros. Después del fraude del 28 de julio. Nosotros nos llegan muchas imágenes de lo que estaba sucediendo, dos mil personas detenidas, grabaciones de gente muy cercana a ti secuestrada. ¿Cómo está la situación actualmente? Porque hemos perdido mucha información. Sí, sin duda, el régimen está haciendo todo por tratar de tapar lo ocurrido, de sembrar el terror y hacer creer al mundo de que a la fuerza Maduro puede aferrarse y prolongar esta agonía. Pero eso no es verdad. Lo primero hay que entender que el 28 de julio cambió la historia, un antes y un después. Con las reglas de la tiranía, los venezolanos nos organizamos y luchamos y logramos una victoria aplastante, 70-30. Que si hubieran permitido que los venezolanos afuera pudieran votar o los jóvenes que ya habían cumplido 18 años inscribirse, esto hubiese terminado al menos 90-10. Es decir, fue una victoria monumental. Maduro quedó absolutamente desnudo ante el descalabro de lo que ha sido esta estructura social y de persecución y represión. A partir de ahí, una vez que logramos con las actas en manos, escanearlas, colocarlas en una página web y que el mundo entero pudiera comprobar nuestra victoria, Maduro decidió arreciar con una campaña, con un despliegue de una operación de represión como nunca se había visto en Venezuela. Al extremo, al extremo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha calificado como prácticas de terrorismo de Estado y las Naciones Unidas, la mención de verificación de los hechos, las ha calificado como crímenes de lesa humanidad. Gonzalo, mientras estamos hablando, hay más de 70 niños que siguen presos, acusados de terrorismo. Muchachos de 13, 14, 15 años que fueron torturados, quemados, que les aplicaron choques eléctricos para obligarlos a grabar videos acusándome a mí o alabando a Maduro. Las familias están desesperadas, se los han llevado a cárceles comunes. Hay más de 200 mujeres, muchachas que han sido abusadas sexualmente solamente porque tenían una imagen en su teléfono a favor de la campaña o porque pusieron un tuit o una imagen en Instagram o en TikTok. Muchachas que estaban protestando pacíficamente y que los separaron de su familia. María Corina, me estás diciendo que han abusado de mujeres sexualmente simplemente por tener en sus teléfonos imágenes de la oposición o tener algún tuit contra Maduro. Ah, sí. Y simplemente porque estaban caminando por la calle durante las protestas de las horas posteriores al régimen. Se las han llevado. Existen los testimonios. Pero además, Gonzalo, están documentados en el informe que presentó la misión de verificación de hechos la semana pasada en Ginebra con nombres, con testimonios de ellos, de sus familiares. Entonces, la pregunta es, frente a este horror, hay sacerdotes perseguidos solamente por haber autorizado una misa en honor a los presos políticos. Los periodistas los han silenciado, los han execrado, los han expulsado. Periodistas venezolanos que están afuera y que tienen terror de hablar porque tienen familiares adentro. Han ido a las viviendas de los testigos que defendieron las actas con su vida en esas horas después de la elección y les han marcado sus casas con cruces. Tenemos decenas de dirigentes presos, cientos escondidos en todo el país. Pero, pero, lo importante es que este es un país decidido a luchar. Y estamos en un proceso de reagrupación porque nosotros sabemos que tenemos la verdad y tenemos un mandato del pueblo de Venezuela que quiere vivir en democracia y libertad. María Corina, ¿qué significa esa reagrupación? Que se están rearmando de nuevo para sacar a Maduro y iniciar este proceso de transición para la salida de él y que entre el mundo González. Entonces, fíjate, nosotros tenemos que hacerle entender al régimen que su única opción es una negociación que conlleve a una transición a la democracia. Es la única opción. Después, lo que ha ocurrido en Venezuela, un 90% de un país alineado alrededor de un cambio, con un liderazgo legitimado, con una dirección política cohesionada, con la comunidad internacional acompañándonos, Maduro no es sostenible. Y él tiene que entenderlo. No se va a poder quedar a la fuerza, como dice él, a punta de represión y de violencia. Porque su propia estructura está sufriendo algo interno. Enormes tensiones, confrontaciones. Porque en la medida que la comunidad internacional lo deja como lo que es, un paria, un actor tóxico, producto de la represión y las torturas, muchos de sus aliados empiezan a dejarlo. Entonces, es un momento en el cual hay que elevarle ese costo de permanencia en el poder al régimen, Gonzalo. El día que Maduro entienda que el costo de quedarse en el poder es mayor al costo de salida, entonces va a aceptar los términos de una negociación que nosotros hemos ofrecido con garantía, con incentivos. ¿Y cuáles son esos términos? ¿Cuáles son esos incentivos que pueden permitir la salida de Maduro y esta transición pacífica? Bueno, eso va a depender de quiénes son los actores que facilitan este proceso de negociación. Y obviamente, tenemos que entender que muchos de estos actores han cometido crímenes muy serios. Por lo tanto, todo el proceso tiene que llevarse en condiciones específicas uno a uno. Pero lo que tenemos claro, y la sociedad venezolana en ese sentido está decidida, es que nosotros no vamos a rendirnos y no vamos a permitir que se desconozca lo que fue el mandato del 28 de julio. Es decir, aquí hay un país unido y decidido a conquistar nuestra libertad. María Corina, días previos a las elecciones, yo me acuerdo que había un registro tuyo, un video tuyo, donde habían destruido tus autos, le habían cortado los frenos también a los vehículos donde tú te transportabas y tu gente. ¿Cómo está tu situación de seguridad actualmente? Hace unos días fueron detenidos todas las personas que trabajaban en mi seguridad, todas las que estuvieron vinculadas. Algunos fueron liberados y en este momento están resguardados, pero otros siguen detenidos. Todos mis compañeros cercanos que participaron en el comando en este momento, como te digo, están vacilados en la Embajada de Argentina o presos o escondidos también. Yo tengo más de dos meses que he tenido que resguardarme porque Maduro me ha acusado de terrorismo, dijo que yo era prófuga de la justicia y están buscándome. Te están buscando. Eso dicen. Te has transformado en la mujer más valiente y admirada en gran parte del mundo. ¿Eres consciente de eso? Mira, lo que ha pasado en Venezuela es un movimiento social con raíces incluso culturales. Nosotros hemos derribado todas las barreras que el chavismo había construido para dividirnos entre ricos y pobres, negros y blancos, izquierda y derecha, los que estamos adentro, los que están afuera. Hemos unido un país alrededor de valores como la dignidad humana, la justicia, la igualdad ante la ley, la libertad, la solidaridad. Es muy poderoso lo que ha ocurrido, Gonzalo, y aquí hay millones de héroes anónimos. Y yo, si algo tengo, es un profundo orgullo de ser parte de este movimiento, ser una más de un movimiento. No he dado mi responsabilidad como lo hago, nunca. Y sé que tengo un mandato, pero quiero decirte que lo que hemos logrado es porque aquí hay hombres y mujeres de todos los sectores sociales, de todas las ideas, en los pueblos más pequeños y las ciudades que arriesgaron todo para hacer esto posible. Y yo lo que quiero transmitirles a ustedes es que entendamos que esto no tiene vuelta atrás. Esto es muy poderoso, esto se ha convertido para nosotros en una lucha existencial y hasta espiritual. Y por eso, claro que vamos a hacer que Maduro salga del poder. Pero el gran desafío es cómo reconstruimos una Venezuela buena, próspera, con profundos pilares republicanos y éticos alrededor de la verdad y de la justicia. Esto es lo que a mí me obsesiona hoy en día. Y esto es algo al cual nos necesitamos a ustedes, muy especialmente a los chilenos. Porque ustedes primero han acompañado esta lucha desde siempre. Hemos tenido una historia común de apoyarnos mutuamente en los momentos de grandes dificultades de nuestras libertades. Ustedes han acogido a cientos de miles de venezolanos en estas horas, que se han además integrado de manera increíble en la sociedad. Y hoy debo decir que todas las fuerzas políticas de Chile, todas han acompañado con valentía nuestra lucha. La posición del presidente Boric, hay que reconocerlo, en las Naciones Unidas fue justa, necesaria, valiente, la correcta. Y yo espero que otros países y otros gobiernos de la región y más allá, que tienen posiciones ideológicas similares, tomen la misma posición del presidente Boric, que una posición en defensa de los derechos humanos, de la soberanía nacional y de la verdad. Y sobre eso, ¿qué te ha parecido que el presidente de la República de Chile aún no reconozca a Edmundo González como el presidente electo? Porque para nosotros y ciertos sectores en Chile, ha sido un poco tibio todavía en eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y yo quiero mucho más de todos los actores internacionales, porque cada día que sigue Maduro en el poder, esto significa miles de venezolanos que dejan nuestro país, que cruzan la frontera, que se violan derechos humanos, toneladas de cocaína y drogas que salen de Venezuela, ha utilizado como un santuario para el crimen organizado. Así que estoy de acuerdo, yo creo que hay que tomar una posición mucho más firme. El Congreso chileno lo ha hecho, estamos muy agradecidos, porque ha sido más vanguardia frente a otros congresos y parlamentos latinoamericanos y europeos. Yo quisiera pensar que nuevamente el gobierno de Chile puede ser vanguardia en este momento. Reconocer a Edmundo González como lo que es el presidente electo por los venezolanos de manera abrumadora en contra de todos los obstáculos y como además un ejercicio y una gesta épica que ya hizo historia y que no tiene vuelta atrás. Y que vamos a lograr que el 10 de enero seguramente aquí en Venezuela con el presidente constitucional de todos los venezolanos. Gracias.